En el pasado proceso electoral, el PRM en su afán de darle casa al PLD en el poder, fue muy flexible, admitiendo ciertos nombres a competir en cargos electivos que más adelante le pasaron factura, porque la oposición no iba a dejar pasar eso, diputados, en fin, involucrados con cosas oscuras, pero, y con esto no estoy justificando al PRM en lo absoluto, porque uno que aspira a que lleguen buenos perfiles a la política local no puede justificar eso, porque ese lugar que ocupa un empresario, que es un elemento del bajo mundo, es el lugar que le está quitando a un joven emprendedor que representa lo mejor de la sociedad en la que le tocó vivir. Entonces nosotros hemos criticado el tema aquel de la transparencia de los fondos que se utilizan en las campañas. Y la oposición, ya sea el PRM cuando lo fue, o ya sea el PDD que lo es ahora, ha sacado capital político de ese tema cada vez que estalla un escándalo. Pero parece ser que el PRM de cara al próximo proceso electoral no está dispuesto a cometer ese error, esa pifia del proceso pasado. Y digo esto porque me sorprendí al ver que el oficialismo organizó un evento que fue una especie como de taller, le diría, ¿no? En donde se convocó a todos los aspirantes y candidatos a cargos selectivos y se les hizo una inducción en el tema de la transparencia de los fondos. Transparencia en los fondos en las campañas políticas de todos los candidatos. En efecto, en este país el Estado, eso también es discutible, le da dinero a los candidatos para que hagan sus campañas. No hay razón de ser por la cual estos candidatos tengan que comprometerse con sectores oscuros, porque ya el Estado está literalmente hablando, financiando sus campañas. O sea, el elemento que se descubre vinculado a sectores oscuros para obtener fondos para su campaña, bueno, es un elemento que está transmitiendo una mala fe, porque ya su partido tiene los fondos de la Junta para que usted ponga a correr su campaña. Y más ahora, que gran parte de la misma se hace en redes sociales, lo cual abarata drásticamente el costo de la publicidad. Pero Yayo Sanz Lobatón fue quien dirigió ese proceso internamente este fin de semana, en donde se pretendía educar a los candidatos en torno a precisamente eso, la transparencia de los fondos. Pero además está decir que una persona que te trae 10 millones de pesos en la cara para tu campaña, tú tienes que saber que ese no es un emprendedor, que ese no es un empresario mediano, porque nadie que se haya ganado un peso va a estar alegremente tirándose en la cara a otros y que para una campaña política. Quien puede hacer eso, quien se puede dar el lujo de hacer eso, es un capo. Ese sí que tiene de sobra. Entonces, esto es positivo, ahora son los propios candidatos del PRM, después de esa experiencia, los que no tienen retexto. Después de esta iniciativa, que asumo, porque vi las fotos y todo, asumo que es de Yayo Sanz Lobatón, no me queda claro hasta qué punto es del partido como tal, pero Yayo fue la cara y una frase ahí desafiante, desafiante, no tenemos nada que esconder, que dijo el propio director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, no tenemos nada que esconder. Bueno, es un asunto, eso es ponerse la vara muy alta de cara a las próximas elecciones, pero también es una forma de adelantarse a la oposición. En cuanto al discurso crítico de la transparencia en cuanto a los manejos de fondo, pero también, también crea un precedente que debería obligar a los partidos de oposición a hacer eso mismo, procesos de inducción para enseñar a sus candidatos el manejo transparente de los fondos de las campañas políticas. Así que esta es una jugada positiva, pero también es una jugada que, como estamos en reelección, si se crea este consenso de que la oposición debe también hacer transparente el uso de fondos o manejarse con ese tema, pues se la pone un poco más difícil. Yo me llamo Juli Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, porque limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Antes de entrar en el tema de la jefatura de la policía y el escándalo que se está armando con esto, debo decir que en la provincia de Hermanas Mirabal hay un proceso de inversión de unos 300 millones de pesos en lo que es el asfaltado de calles y el presidente va a estar por ahí. Eso es un asunto que, digamos, el beneficio de estar en reelección. A la gente que se active, a mí me han hecho llegar denuncias de calles sin asfaltar en Asua y luego me han dicho que obras públicas pasó por ahí. Bueno, que excelente, no sé si nos están escuchando, pero amén. Ahora, en la provincia de Hermanas Mirabal, el presidente tiene pendiente muy pronto inaugurar esas obras, calles asfaltadas. Yo me pregunto cuántas son las calles que faltan por asfaltar en República Dominicana, porque todos los gobiernos hasta ciertos puntos se la pasan en eso, pero es positivo. También lo de Villa Altagracia sí me satisfizo porque esa gente necesitaba ese puente. Ese puente que se reconstruyó en Villa Altagracia, esa comunidad necesitaba ese puente. Lo sé porque uno pasa por ahí de vez en cuando y ve eso, pero nos comunican que eso ya se solucionó. Ahora sí voy con el tema. Le preguntan al presidente Abinader que cuándo va a cambiar al director de la policía, porque ya se le cumplió su plazo legalmente. Miren, sea dicha la verdad, no sería la primera vez que un presidente se corre con un jefe de la policía. No lo sería, porque lo hizo Hipólito con Candelier, lo hizo Leonel con Guzmán Fermín y lo hizo Danilo Medina con un jefe de la policía cuyo nombre se me escapa ahora en este momento. O sea, ya tres presidentes han creado o avalado eso. Lo dejan seis meses, un año más. O sea, que en la práctica, en la práctica no tendría por qué haber presión. Ahora, el problema es que cuando a un jefe de la policía le toca cambio, comienzan entonces los incontrolables a hacer cosas para calentar a ese jefe de la policía. Y a la hora de la verdad, el único que la paga, adivinen quién es, el civil. Sí, porque esos que no son controlables, cuando van a hacer lo suyo para llamar la atención, cogen al civil de Zamba. Porque no es impactante que un policía haga o ejecute un hecho violento en otro. No, lo impactante es cuando lamentablemente una niña, una fémina o un inocente es impactado por una bala que no iba para él. Lo impactante es cuando descubrimos que un policía malogra la vida de un civil sin la más mínima razón aparente, ignorando que a ese policía le pagaron para eso. Este es tu encargo, Toma Tan. Y después, cuando lo encartan, lo mandan a la prisión de la policía. O sea, literalmente lo dejaron libre. Y ese es el negocio. Entonces, eso es lamentable. Y yo no sé si, o sea, eso que dijo él, el presidente, de que bueno, en los próximos días usted sabrá. Bueno, yo no sé qué me están diciendo con eso. Yo no sé si yo voy a saber que él se queda. O yo voy a saber que él se va. Ahora, lo que yo sí sé, presidente, y que entiendo usted también lo sabe, es que ahora comienzan los generales que están de turno a mandar a hacer cosas, poner el país patas arriba, para que usted se vea en la obligación de tener que cambiar el jefe de la policía. Y es increíble, porque por más eficiente, por más ducho que sea el general ten, aquí no, o sea, ningún general ha podido con eso. Siempre es la misma historia. Y siempre terminan pagándola los inocentes. Por eso, cuando vi esa respuesta ambigua del presidente, no pude más que preocuparme. Porque yo, a mis 42 años, me conozco muy bien el libreto. A mis 42 años, yo sé perfectamente qué es lo que viene. Y usted, también. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Este es delicado. Yo empecé chichando ahorita, pero este es delicado. Porque estamos hablando de que usted está tocando fibras íntimas de una familia, no por el tema que represente de la fortuna, sino que usted está acusando personalmente de una familia que tiene doliente. Independientemente de que yo sea rico, multimillonario y tal, tú estás acusando a mi familia de asesinato, de cosas que no tuvieron por ahí. No, es que no tiene ningún tipo de sentido, porque tú que matas a Juan Bosch en el año 2001, o sea, murió en el 2001. Si me dijeran que lo mataron en el 65. Lo mataron en el 65, pero en el 2001, ya. Entonces tú estás acusando de un crimen a mi familia, pero no solamente un crimen, porque si fue que mató a un bisutero, pero a Juan Bosch, mi hermano. O sea, un crimen contra la sociedad. Entonces, a Neod tiene que tomar cartas en el asunto, apersonarse al discat, con eso en el capitán lo veo, y que si esa investigación no se ha inicializado desde el Estado, que empiece con él ahora. ¿Me entiendes? Porque él está en riesgo, porque si lo están apuntando a él, sabiendo él que no es él, sabiendo ustedes que no es él, sabiendo nosotros que no es él, coño. ¿Verdad? Porque hay un grupo atrás, y se evidencia que este tipo de contenido, yo te voy a decir, voy a hacer un análisis a profundidad de ese canal, y lo que el gobierno no quiera tirar, lo voy a tirar yo públicamente. Vamos a darle partido a esto, sí. Porque ahí a vuelo de pájaro, como se dice, ese canal no está buscando monetizarse. Ese canal está buscando hacer daño. A gente en específico. Entonces hay un dinero detrás de eso que no viene de YouTube, sino que no está aportando a alguien que le quise daño a esa gente. Y está usando de chivo expiatorio a quien al pendejo. Bueno, señores... ¿Que coja la línea gráfica, coño, del Dintin Diario? Lo de Manola no es fácil, no una mano de bingo, lo de Manola. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!